Recuerda que esto solo es un fragmento de un directo retransmitido en mi canal de Twitch. Si quieres ver este contenido en directo, pásate por el enlace de la descripción. Bueno, para quien no sepa de qué va esto, pues esto es prácticamente un euro atrás en el espacio. Buenas, Pepeillo. Nueva partida. Voy a poner el modo recomendado. Tiene el modo especialista, a ver, modo especialista para ases del camión que quieran un desafío cuanto puede durar en condiciones maduras. Esto va a ser putearnos todo el rato, eh. Y esto igual. Para esto se va a hacer que se va a romper el camión cada dos por tres. Yo lo pondría con un recomendado. Sobre todo porque tampoco tengo experiencia todavía. A lo mejor luego se puede cambiar, pero no tenemos experiencia todavía en el modo, en los camiones espaciales. Tenemos experiencia en el Eurotrans. Dice, buenas, Superlope. Buenas, Caminero Espacial. Nos vamos de rutas. Nos vamos de rutas. Nunca hay que cambiar la R por la P, eh. Nunca. Modo recomendado. Venga, vamos a empezar. Y me hubiera gustado que se hubiera podido conectar el volante, pero no, no. No, no hay. No hay volante de momento, creo. No hay opción. 10.44. Tu camión acaba de... Parece que estás perdiendo mucho combustible para pulmones, colega. Te conviene darte un paseo y arreglar esos agujeros. Vale. Pues esto básicamente es el tutorial del principio. Tenemos que levantarnos del camión. Esto lo he probado un poquillo, eh. Pero nada más que hasta volver luego dentro del camión ya está. Buenas, Javier. ¿Cómo estamos? Un saludo. Vamos a ponernos el traje. Lo ponéis arriba, ¿no? Se ve. No tapo nada importante, creo, ¿no? El lodo. Parece que lo trapo. Pero yo creo que... Que bueno, que de momento no es muy importante, ¿no? Si no me puedo poner en medio, pero... Yo creo que de momento no... No lo veo tan importante. A ver. Cerro esto. Abro la trampilla. Vale. Y tenemos que reparar las roturas, eh. Vale. Por aquí tenemos una. Ostras, que hostia me dao. Tenemos una por aquí. ¿Aste? ¿Qué pasa aquí? De hecho, mejor, eh. Es la prueba que he hecho esta tarde. Eh. Lo tenemos que asistir, dale. Venga, soldadura puesta. Un parche bastante cutre, eh. Hay que decirlo. Vale. Ya no... Ya se supone que no pierde... No pierde nada. Vamos a ver a la excluya del aire. De momento, ¿de dos o dos? Mmm... ¿Qué es lo que tengo a mi derecha? ¿Tengo lo que tapo? Le faltan dos bolicas. O sea que... No, no, no. Hemos estado lejos de... De quedarnos sin aire. ¡No, no, no, no! Esperaros, que soy muy torpe. Tengo que darle... A esto. Esto, ¿no? Sí, vale. Dice, recarga el traje. Vamos a recargarlo. Y luego, vea el asiento del conductor. Vale, a ver lo que nos dice ahora. ¿Todo arreglando? Me alegro. Antes de volver a la cartera, sería buena idea que comprobar la emisora. Interactuó con tu compañero y caminero mediante la emisora. Si ves este símbolo, coge el micrófono... Y mantén pulsado... Este, para ver una lista de respuestas y luego pulsa uno, dos o tres, para elegir qué prefieras. Venga, vamos a verlo. Grabar tu headset y dame un ojo. Te voy a dejar saber si estás llegando. Buenas, querido Dani. Buenas tardes, emoticono cara guiñando. Lo ando probando, funciona esto y voy a poner el 2. Sí, te puedo hacer bien. Muy bien. Con eso terminado, supongo que deberías estar en tu camino. Pulsa espacio para acelerar mediante los propulsores principales, para frenar y dar marcha, pulsa atrás, shift. Vale, sí, el espacio. Es la WSD para movernos. La Q, la E para alabear hacia la izquierda o la derecha. Y puedes cambiar... ...a una ventana externa pulsando C. ...a un buen viaje, no me va al otro lado. A ver... No puedo decir nada. Vale. Pues empieza esto, eh. Tejido reciclado. Remolque. 100%. Vale, pues entonces ha dicho... ...que conduce hasta la puerta de salto. A ver, tenemos que darle al espacio. Vale, marcha atrás. A ver, mira lo que duramos aquí sin estrellarnos. Voy espacito, ¿no? Ya. ¡Ueh! De momento lo hemos hecho bien. Dice, las puertas exactas te ponían a moverte de distintas zonas de la galaxia. Dice, cuando tenga el camión correctamente alineado, la puerta se activará automáticamente. Vale, lo tengo que tener alineado delante de la puerta. Dice, eso parece más un avión que un camión XD. Un camión espacial, del futuro, Dani. Como no hemos visto el futuro, también no sabemos si esto es verdad o no. Continúe. Una vez que todas las luces de la puerta estén verdes, usa blanca y tiene... Vale, hay que estar todas las luces en verde. Hay que darnos OK al semáforo. Vale. ¡Vamos ya! Este juego tiene valoraciones muy positivas en Steam, ¿eh? Me ha sorprendido. Me alegro de verte por aquí. Tenemos ya una zona de entrega esperando desde el toque. Está todo listo. Sigue hasta llegar a las coordenadas. Suelta remolque en la zona designada. Me encargaré de que procedan con tu pago cuanto antes. Regreso al futuro, pero en vez de un Dalobrian, un camión XD. Vale, tenemos que ir al punto ese amarillo. Mira el camión, ¿eh? Guapo está. No me veas que no está guapo. Tenemos que subir un poco. Era para bajar la velocidad el shift. Ya tu carga a la zona de entrega designada para cumplir el contrato de transporte. Esto va a ser lo difícil, ¿eh? Meternos por los sitios. Le faltan las ruedas XD, pero está chulo el camión. Es que en el espacio es para que necesitamos ruedas, Dani. Se iba volando. Ya tu carga a la zona de entrega designada para cumplir un contrato de transporte. Ya tu carga a la zona de entrega designada para cumplir un contrato de transporte. La zona de entrega cambiará del color a indicar que el remolque está dentro de la zona segura. Vale. Ahí es donde tenemos que ir nosotros. ¿Dónde está la estrella? Uy, que viene ese contra nosotros, ¿eh? Vale, quizás aminora mucho la marcha. Vale, un poco. Me quiero poner recto. Vamos a disminuir. Estoy nervioso, ¿eh? Porque es la primera vez que estaciono. Mira, mira los camiones. Qué guapo están. Vale, no sé si voy bien, ¿eh? Estoy muy nervioso. Vale, no sé si voy bien, ¿eh? es que no sé si voy bien de altura es para adelante o lo que pasa no sé si rozan algo verás como no falla vamos a ver madre mía que hemos aparcado bien dice aquí las cartas serían un juego indicado para echar unas cuantas XD ¿qué tal el juego? porque vamos a hacer la primera entrega de tutorial, así que no sé decir de tiene muy buena valoración en Steam, me ha sorprendido esto vale, tenemos que usar la palanca de magneto de enganche que hay en la cabina me ha gustado leer que hay aquí porque me lo he saltado sin querer para hacerlo, desactiva el sistema entre el magneto de enganche y el camión para soltar los remolques para hacerlo usar el magneto de enganche que hay en la cabina y luego asegúrate de que todo el remolque que esté dentro de la zona designada o no te pagarán vale vamos a ver ahora un poquillo para adelante ¿no? yo creo que está adentro sí está adentro vale está adentro vale pues vamos a la vista interior no sé si esto tiene un freno de mano vale tenemos que tirar de esto entregado nuestra primera entrega carga para principiantes un salto transporte ordinario carga de bloques destinatario cargo para entrega a la spring este es cierto tutorial esto lógicamente es muy fácil luego vendrá supongo más complicado a ver 750 y un pavo oye tenemos que pegar una buena cena esta noche a ver confirmar creo que le da el freno problema de emergencia vale ahora me tendría que indicar el muelle que es ese de ahí vale llevamos la cámara así que ahora maniobramos pero no sé cuál es el botón para cambiar de cámara esto ya es cuando me apaño peor porque porque la marcha atrás me cuesta más con el mando vale esto a acostumbrarse es que voy a darle a la C porque a ver si vamos bien vale ese muelle como se cambia la cámara vista interior vale un torrieto ya que atrás a poco a poco vale, vamos a hacer aproximando falta poco a ver ya no es que el tema es que lo llevo un poco torcido si, lo voy a poner a ver, lo voy a poner más recto es que es difícil con el mando me está costando más esta parte marcha adelante con el mando bien pero marcha atrás no tan bien vale yo creo que vamos a poner un poco más recto o vayamos la estabilidad de adelante hacia atrás me está estudiando vale ahora hacia abajo lo tenemos ahí si porque yo no lo veo tan torcido de repente lo veo súper torcido estamos yendo bien con el mando me está costando una barbaridad es que lo veo más torcido que antes macho voy a volver al ratón me costaba menos esto lo hicimos de puta madre antes y es que ahora voy súper torcido y esto aquí no podemos todavía sale vamos con el ratón en el teclado esto al final como jugamos los parados con ratón y teclado vale lo ponemos recto y ahora vamos hacia atrás ahí vamos parece que uno o varios sistemas del camión se han quedado sin batería que se aguante le queda poco ya yo creo que ahora vamos bien vamos vamos a enderezar don y al favor de noche ya vale a ver ahora esto lo bajamos más para atrás vale yo creo que lo llevamos casi perfecto ahí está ha costado ha costado más que antes pasa que es que ha sido por el poner el mando ya veis cuando hemos compuesto con el teclado y el ratón ha costado mucho menos vale vamos a coger el viaje el de este es de un kilómetro está a un kilómetro supongo este pago un huevo yo no sé cuántos saltos serán saltos 2 vale vamos a probar con este que paga bastante vamos a coger este aceptar vale ahora antes de de irnos vamos a ver lo de las baterías que nos han dicho a ver creo que la que ha fallado la que falla espérate un momento la del medio creo si la del medio aunque yo no la veo más la batería es que hay varios hay de varios colores la que hemos quitado es de color azul vale yo creo que ahora sí vale ahora que vamos a marchar antes voy a coger el mando la tenemos que quitar a ver eh más tiempo a contestarle a ver a ver si puedo hablarle me dejan hablar me dejan hablar a ver no quieren hablar ahora se me pasó el momento de hablar vale vámonos tengo que ir para allá coger la mercancía en ese muelle vale tenemos que cogerlo en la dirección de la flecha a ver que lo veamos bien mercancía 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 vale pues yo creo que hacia allá hacia ese lado no se puede así que hay que salir hacia este lado vamos a coger el mando el este otra vez vamos a ponerlo esto recto y en teoría esto que tenemos aquí atrás a ver antes de nada antes de nada vamos a guardarla que no me fío espacio 3 vale yo creo que así yo creo que así vamos bien perfecto oye madre mía tú es clavado lo he clavado pulsa tabulador para acceder en mapas galácticos para cualquier momento vale tenemos que ir primero a medusa y después a ed 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 ahí estamos vale de gasolina vamos llevamos bastante todavía porque esto es como no hemos hecho tanto el chorra vale voy a guardarlo otra vez por si acaso y ya arrancamos salimos salimos tenemos que ir a medusa de idan 3 dice buena de idan muy buenas quieres que te recomiende otra canción del mismo grupo de ayer no no tengo esta música hoy de ida próximo día que tengamos música hoy no estamos sin músculos sin música porque necesito estar concentrado esto es jodido ahora vamos a subir un poco más para colocar la altura un poco más para el camión para el camión una distancia adecuada y la puesta se activará la distancia adecuada puede ser hasta llegar a la altura del stop más o menos dando la dirección de la puerta y usa la señal stop para alinearte vale recuerda que las puertas entre las distintas zonas y entre algunos sectores estarán activas hasta que el DVI te dé el visto bueno vale oye frenan o que madre mía que no frenaba se oliva muy rápido vale si no desayunas dejamos pa 3 vale ha fallado esto un poco A ver, ahora que no me acerque Vamos, vamos Ahí está Lo tenemos Primer salto, ahí queda otro salto El próximo es en Edgar Bull Ya os digo que no voy a tirar por la carretera esa, voy a tirar por aquí a mi aire Por cierto, llevamos rollo de poliéster, yo creo que se pueden atar varias remolques, porque ahí sale como remolque uno y luego salen dos huecos más para remolque Voy a guardarla Momento de gasolina de batería vamos a ver Vale, ahora tenemos que encararnos hacia la puerta Yo no sé si esto que estoy haciendo yo está bien hecho o tengo que ir por carretera o no sé Lo llevo de carretera por aquí no veo Me ha salido en alerta pero no me he fijado lo que era Me ha salido en alerta pero no me he fijado lo que era ¿Alguien ha visto de que era de alerta? Se ha saltado Me ha salido en alerta pero no me he fijado lo que era Me ha salido en alerta pero no me he fijado lo que era Me ha salido en alerta pero no me he fijado lo que era Vamos a la perfección Vamos a la perfección Vamos a la perfección ¡Un salto! ¡Vamos, dale, que entregamos la carga! Vale. Zona de entrega. Zona de entrega. ¿Sumove será aquí? ¿Por aquí detrás será? Por aquí no lo veo. Vamos por aquí. Yo no quiero ir al medusa este. Yo creo que ir al otro lado. Por aquí a la derecha. No voy a subir al otro lugar. ¡Vamos a dormir! No creo que venga nadie Me golpeé Nosotros tenemos que meter el camión ahí, supongo que podemos hacerlo marcha delante Siente por ahí sonido y no es film, pero... Vale, paramos ahí, un momento que... Vamos para abajo... Vamos para abajo... Vamos para abajo... Ahí está... Frena, frena, frena... Vale... A ver... Uf... Qué estrés, eh... Me da un poco de estrés esto... Oye, 2500 pavos que hemos ganado de golpe, eh... Que comparado con antes... Además, esta vez sin rotura ni nada... Así que algo hemos aprendido antes... Y hemos subido niveles... Hasta el punto de habilidad... A ver... Eh... Tenemos... Cargas peligrosas... Cargas peligrosas... Esto es como... Esto es como en el euro... A ver... Trabajos de momento exacto... Nosotros que partimos a partir de aquí... Esto no podemos, por ejemplo, ¿no? No... Partimos a partir de aquí... Trabajos de momento exacto disponibles... Se bloquean trabajos en plazos muy exactos... Y esto... Cargas frágiles... Las cargas frágiles... No sé qué pedo es para mí, eh... Si las cargas frágiles... Eh... Yo voy a tirar... Creo que voy a tirar por aquí... Y ahora mismo la fragilidad no es lo mío... A ver... Y esto tiraría hacia... Cargas perecereras... Se bloquean trabajos con cargas perecereras... Vale... Vamos por este lado... Vale... Tenemos convoy... Oye... Convoy... No hay una multiplayer, ¿no? No creo... No sé muy bien todavía qué es esto... Sistemas principales... Trabajos... Bueno... Hasta acá les podemos completar esto... Recuerda que esto solo es un fragmento... De un directo retransmitido en mi canal de Twitch... Si quieres... Ver este contenido en directo... Pásate por el enlace de la descripción... No sé... Est